¿Qué onda? Espero que todos estén bastante bien y sean bienvenidos a un nuevo video más The Legend of Zelda Skyward Sword HD salió hace casi un mes en Switch Es como una remasterización que salió en Wii Que traía el mismo nombre pero sin el HD De hecho gente, ya he hablado de este juego en algunos videos como este que te está apareciendo por acá Pero bueno, no hago más relleno, no voy a hacer más spam Repito Pero bueno, no hago más relleno, no voy a hacer más spam Y vamos con el video Un video 100% original que nunca he hecho en el canal Una review The Legend of Zelda Skyward Sword HD tiene una historia que narra los orígenes de la serie Existen varias razones por las que Skyward Sword HD ha llamado la atención Y se trata de una de las entregas más conocidas de la franquicia de The Legend of Zelda Pero sin duda una de las más destacadas en su argumento La historia nos cuenta que la diosa Ilia o la diosa Aila o no sé Tuvo que luchar contra unos temibles seres que pretendían que el mal reinara en el mundo Para evitar que los seres humanos se extinguieran Levantó una ciudad por encima de las nubes Para así mantenerlos sanos y salvos Mientras ella luchó con todas sus fuerzas Y con la ayuda del resto de razas del mundo contra esta gran amenaza Pero antes de continuar con el video Si te suscribes con campana y todo Los juegos de Nintendo van a bajar de precio Ja, ya quisieras Pero igual suscríbete para así llegar a los 250 subs Tal vez el otro año Ahora si seguimos con el video Desde entonces han transcurrido varios siglos de paz y tranquilidad en Altaria La ciudad en la que habita Link, Zelda y el resto de los humanos En ese momento la trama nos cuenta que nuestro valiente protagonista Está preparándose para convertirse en un caballero de Altaria Pero antes debe demostrar su destreza como jinete de pelícaro Una raza de aves en la que se suben los habitantes de este lugar Para viajar de un lado a otro Todos los lugares por los que pasaremos Están habitados por monstruos Y criaturas que tratarán de acabar con nosotros También hay razas que nos echarán una ayuda en nuestra misión Secretos ocultos Cofres que contendrán tesoros Y multitud de armas diferentes que nos ayudarán A superar cualquier obstáculo que se ponga por el camino Un dato curioso gente Es que este The Legend of Zelda Es uno de los más largos Durando 30 horas Son más de 30 horas que pasaremos al frente de esta épica aventura Que no va a parar de brindarnos momentos épicos Batallas espectaculares Y secuencias que resultarán inolvidables Por eso mismo Skyward Sword HD sigue siendo un juego excelente como el original Ya que la trama no se ha modificado Pero sin embargo en la jugabilidad si se notan cambios Anteriormente en su sistema de control había que emplear el Wii Motion Plus Para realizar cualquier tipo de acción Lo que suponía que nuestros brazos se convertirían en los de Link Y los controles en su espada y escudo Y esta decisión fue algo que generó toda clase de opiniones Por una parte estaban aquellos que se sentían satisfechos De que la jugabilidad resultara tan inmersiva Por dar la impresión de que realmente estábamos pegando los espadazos Mientras que también estaban los usuarios Quien no les terminó de convencer esta decisión Al preferir utilizar simplemente los botones del control y nada más Por lo tanto en Skyward Sword HD Para tener felices a ambas partes Esta nueva versión permitirá que cualquiera pueda jugar por ambas opciones De este modo será posible utilizar el sensor de movimiento de los Joy-Con Para jugar como se hacía en la Wii O por el contrario Y emplear únicamente los botones gracias al mando Pro de Nintendo Switch O también con el modo portátil de la consola Y que es la alternativa para aquellos que tengan una Switch Lite Los cambios en el sistema de control No es la única novedad que caracteriza a esta nueva versión Sin duda lo que más resalta por encima de todo Es su apartado visual Porque se le ha otorgado al juego unos gráficos en alta definición Para que ahora todo luzca más espectacular todavía Ya que de por sí estos eran gloriosos hace 10 años Con un aspecto único que te atrapa desde el primer momento Así que ahora más todavía Por cierto, han retocado la imagen del juego No han hecho un gran cambio en los gráficos Pero como acabo de decir Han mejorado detalles de la imagen del juego Haciendo que ahora se vea en 1080p jugando en sobremesa Y baja a 720p jugando en modo portátil La distancia de dibujado ha aumentado en la mayor parte de apartados A excepción de la vegetación Donde luce mejor en Wii Además la imagen se mueve en todo momento a 60 FPS Incluso en modo portátil Algo que también es digno de resaltar Porque el resto de añadidos que se ha incluido Son menores y no afectan tanto a la jugabilidad O a la aventura en sí Por ejemplo La interfaz se ha modificado ligeramente También se cuenta con la opción de saltar algunas secuencias cinemáticas Para que nos dé una ayuda con consejos O pistas sobre cuál debería de ser nuestro próximo paso Un ajuste muy importante es que Fate ya no estará apoyando entre comillas de manera constante Ahora tenemos la oportunidad de consultarla solamente si nosotros lo deseamos Por si no lo sabían anteriormente en Skyward Sword para Wii Y era tan bonita que revelaba soluciones de algunos puzzles a los pocos minutos de llegar a ese lugar Interrumpiéndote cada vez que te iba a dar un consejo Ahora como les digo Ya no es así Cada vez que Fate tenga un consejo para darte La espada brillará Y tú decidirás si continuar sin la ayuda de Fate O si necesitas de su ayuda La variedad sigue siendo uno de sus grandes fuertes A diferencia de otras entregas En este título no hay una exploración tan libre Es un poco lineal Pero se entiende que por la estructura del título era la decisión adecuada Por si tienen la duda En el apartado sonoro no hay ningún cambio La espectacular banda sonora que ya se conocía Lamentablemente tampoco tiene doblaje al español Solamente están los textos traducidos al español Otra cosa es que cuando uno agarraba algún objeto por el mapa Tenía que leerse el texto De qué es lo que era De no sé qué De cuánto valía Ya saben Ahora hay menos texto Y ya no tendrás que leer lo mismo Cada vez que agarres el mismo objeto Tampoco iba a dejar de lado A la polémica del amigo de Zelda Permitiendo que los jugadores lo puedan usar dentro del juego para viajar De las regiones inferiores hacia el cielo Desde cualquier lugar Si bien es sencillo Encontrar una estatua de guardado para volver a Celestea Y esta figura de Zelda y Pelícaro Ha conseguido conquistar a los fans con su aspecto Por desgracia ha levantado una gran polémica Debido a una súbita y excesiva subida de precio Y a la inclusión de una funcionabilidad Que muchos han calificado como una tomadura de pelo Por parte de la compañía Si nunca has probado algún Zelda en tu vida Yo te recomiendo empezar por este Y aparte también tiene la esencia del juego original Un problema del juego es que cuesta entre 60 y 70 dólares Para hacer un remake de un juego que salió hace 10 años Mi recomendación es que te esperes un tiempo a que baje de precio Pero bueno Hemos chequeado al final de este video Como siempre deja tu like Suscríbete y activa esa campana de notificaciones Para no perderte ninguno de mis videos Comenta que te ha parecido Y aquí abajo en la descripción de este video Están los links de mis redes sociales Yo me despido Y nos vemos en una próxima ocasión En un próximo video ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones!